Bueno, buenas tardes para todos. Cordial saludo. Buenas tardes. Profesor Oscar, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, por ti, claro. Listo. Bueno, buenas tardes para todos, para todos los participantes del programa, las personas que nos ven también en Facebook. Y, bueno, profe Oscar, muchas gracias en nombre de Cámara de Comercio de Barranca Bermeja por participar en este taller, por sumarse a esta iniciativa de Renace y Emprende, iniciativa que lideramos desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, desde el SENA Fondo Emprender, desde la Agencia de Reincorporación y Normalización para la Paz, la Cruz Roja de Barranca Bermeja, la Alcaldía de Barranca Bermeja, el SER y otras instituciones que siempre se han sumado a que esta iniciativa sea posible. Y hoy estamos terminando, profe, hoy terminamos un programa de 50 horas con nuestros estudiantes, con nuestros empresarios y emprendedores que se sumaron hace dos meses a esta iniciativa y que hoy estamos terminando, hoy es nuestra última clase, como denominamos el, o como denominaste el taller, un elevator pitch, una historia poderosa que contar en dos minutos. Ellos la próxima semana se van a enfrentar a hacer un pitch ante los jurados y van a, invitamos un inversionista que va a estar también evaluando estos emprendedores y estos empresarios. Entonces, las herramientas que hoy le vas a suministrar a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios, pues son de gran utilidad para que ellos puedan tener esos puntos importantes a tener en cuenta en la próxima semana que tienen la presentación del pitch. Tú dices que en dos minutos, nosotros les dimos tres, les dimos tres minuticos ahí como para que tengan otro minutico más. Mucho, mucho. Mucho, lo bajamos a dos. Entonces, Oscar, nada, en nombre de Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, un agradecimiento muy, muy especial a tu marca y a lo que haces y tienes ahí tu público, estamos muy pendientes de lo que requieras. Entonces, al equipo que está y a las personas que están conectadas en Zoom, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados todo el tiempo y al finalizar el taller, pues vamos a ir haciendo las respectivas preguntas. ¿Listo? Oscar, en tus manos. Muchísimas gracias. Sí, señor. Muchas gracias, César. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja por esa invitación tan grata, tan bacana y tan amena para hacer lo que a mí más me gusta hacer en la vida, hombre, por Dios, que es contar historias. Leheré eso a mi papá y después de que empecé a conocer el valor de contar las historias, empecé a entender y empecé una búsqueda de por qué carajos esta vaina es tan pegajosa, por qué es que escucho una historia y me meto en un rollo y me meto en un cuento y me meto en todos estos universos y mundos fantásticos. ¿Qué es lo que hace que una historia enganche? Me puse a estudiar eso por una razón, eso también tiene otro sentido y es más allá de la conexión con mi papá. Tiene un sentido, es que yo soy ingeniero de sistemas. Yo me gradué como ingeniero de sistemas en el año 2004 y empiezo como cualquiera estudiante de ingeniería de sistemas, arreglando computadores. Ese fue mi primer aspecto de mi vida profesional en esa época. Y después empiezo a hacer una mutación y empiezo a crear páginas web porque me gustaba el tema, algunas personas se dieron cuenta que las hacía y empezaron a decir, venga, ¿por qué no me haces una página web? Entonces empecé a hacer la página web. Después, no, que es que necesito vender, hágame una tienda virtual. Entonces, hagamos la tienda virtual. Después, no, pero es que no vende la tienda, ¿qué hacemos? Entonces, ah, no, es que toca aplicarle marketing digital. Ya, es con eso. Entonces empezamos a aplicarle marketing digital y seguían las personas sin vender. Pues no todos, algunos. Pero cada día aparecía un problema adicional. Cuando nos dimos cuenta que el problema era marketing digital, yo después me fui centrando y empecé a cerrar, a cerrar, a cerrar, a triangular el problema y me empecé a dar cuenta de una cosa. El problema más grande que tienen las personas es que no cuentan historias. Por esa razón no pueden enganchar. Cuando aprendemos a contar una historia, podemos vender, no importa en dónde estemos. Si vamos a vender por una tienda virtual, si vamos a vender en presencial, si vamos a vender, es más. Cuando yo creé esta metodología, César, te agradecería si me das súper poderes porque dice el anfitrión y me habilitó la función de compartir las pantallas. Claro que sí, regálame su... Cuando yo empecé con mi metodología que se llama Persuade, Enamora y Vende, oficialmente existe desde hace dos años y medio. Antes de eso existía un proceso de preparación. Estaba en vinagre, yo digo, estaba ahí como remojándose, como adquiriendo ciertas capacidades, ciertos alcances. Yo mismo la estaba entendiendo y duré casi 10 años entendiéndola. Cuando un día uno de mis estudiantes me dice, oiga, Oscar, es que imagínese que me pasó algo chistoso. Apliqué su metodología y solucioné un problema que tenía en la universidad. Yo, eh, qué curioso. Yo, la metodología, yo la hice para que las personas pudieran tener contenido para agregar a sus páginas web. Pero con mis estudiantes me empecé a dar cuenta. Ya tengo posibilidad de compartir la pantalla. Con mis estudiantes me empecé a dar cuenta que esto podía llegar a otros, a otros puntos, a otros niveles. Porque ellos me decían, no, Oscar, es que yo solucioné un problema que tenía con mi esposa, con mi mamá, con mi papá. O sea, ya no me van a echar de la casa. O por el contrario, ve, mira que me volvieron a recibir en la casa. Entonces, empecé a entender que la metodología persona, amor y vender, era una metodología que en realidad lograba persuadir a las personas de una idea que alguien quería vender. Cuando empecé a entender eso, empecé a entender que podemos llegar, llevar a otro lado el tema de la persuasión. Bueno, nosotros normalmente vendemos siempre una cosa que a veces nos damos cuenta que lo vendemos. Es nuestra propia imagen. Nuestra imagen como seres humanos, como personas. El hecho de yo decirle a mi esposa, oye, te invito a un restaurante a cenar. Estoy vendiendo. Ven, ¿por qué no hacemos tal cosa con nuestro hijo? Nosotros tenemos un hijo que se llama Martín y viene un bebé en camino. Todavía no sabemos si es niño o niña, pero viene un bebé en camino. Entonces, negociamos absolutamente todo entre nosotros, con mi esposa. Y negociamos todo con Martín y seguramente negociaremos todo con un bebé cuando llegue. Pero ese arte de negociar es el arte de saber vender. ¿Cómo digo yo que puedo saber vender? Cuando yo integro al otro en el proceso de negociación. ¿Cómo es posible integrar al otro en el proceso de negociación? Entendiendo qué problema tiene el otro. Nosotros decimos normalmente en emprendimiento que hay que hallar el dolor del cliente. ¿Quién de ustedes me dice? Ya mismo. Quiero que alguien me diga. ¿Por qué le llamamos el dolor del cliente? ¿Quién me dice? ¿A quién se le ocurrió decirle dolor a esa vaina? El dolor es también la necesidad. Si tenemos un problema, el cerebro funciona de la siguiente manera. Ustedes, yo, toda la raza humana, todos los mamíferos humanos, tenemos una cosa que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de regular todos los circuitos de alerta. O sea, si yo me chuzo, me pego, me golpeo, tengo algún tipo de percepción, es el encargado de llevar todos esos estímulos externos hacia el cerebro. Y en el cerebro tenemos una cosa que son las neuronas espejo. Ojo, las neuronas espejo son las encargadas de encontrar iguales o contrarios, más no diferentes. Iguales o contrarios, más no diferentes. Las neuronas espejo se conectan con una cosa que se llama el sistema activador reticular ascendente, que es el SARA o la retícula. Y en la retícula residen nuestros juicios de valor. Los juicios de valor o el SARA se conecta con dos cosas supremamente similares. Que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. Es decir, el sistema simpático nos ayuda a generar hormonas y el sistema parasimpático nos ayuda a generar movimiento osteomuscular. Y por eso, mi visión del Elevator Pits es otra cosa muy diferente de lo que normalmente nos enseñan. Para mí, el objetivo principal del Elevator Pits es generar hormonas y movimiento osteomuscular. Punto. Si logramos conectar a ese nivel bioquímico con la otra persona, estamos logrando hacer que esa persona entienda desde las hormonas que yo soy capaz de resolver su problema. ¿Estamos? Si esa otra persona logra generar las hormonas que yo necesito que genere, logramos empatar, logramos enganchar a esa persona. Eso se llama desde la programación neurolingüística, generar raport. O desde los procesos normales de comunicación, generar empatía. Para yo poder generar empatía con ustedes, ustedes tienen que tener un problema común. No importa en este momento. A mí no me interesa ni el partido político de ustedes, ni la filiación religiosa que puedan tener. A mí no me interesa. Si les gusta más el chocolate que el café, eso no me importa ahora mismo. Pero sí me interesa saber dónde les duele. Porque, ojo, el dolor físico, el dolor físico está representado por los mismos circuitos de dolor imaginario. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un problema, cuando yo siento frustración, siento pena, o sea, penas de tristeza, siento algo que me ronda la cabeza, siento que tengo que pagar los servicios y no tengo el dinero, siento que tengo que pagar la nómina y no me alcanza el dinero, siento que recibo una demanda y no sé qué hacer con eso, siento que cuando yo tengo todas esas situaciones, el cerebro recibe los estímulos externos, los procesa en nuestro sistema de juicios, y allá en nuestro sistema de juicios, por allá, le llega una información puntual. Es que lo que percibe como dolor, lo circula en los mismos circuitos de dolor físico. Por eso podemos hablar de que el usuario no tiene un problema, sino un dolor. Porque el cerebro no distingue realidad de fantasía. Si para el cerebro es una realidad, es una realidad. El cerebro no tiene una línea de tiempo. Para el cerebro es lo mismo ayer, mañana, hoy. El cerebro no le importa el tiempo. Al cerebro no le interesa si es real o ficticio. Y les voy a hacer un ejercicio, y por favor, un solo segundito. Si pueden abrir cámaras, mejor. Porque quisiera verlos para hacer este ejercicio rápidamente. Les voy a demostrar que el cerebro no distingue realidad de fantasía. ¿Listo? Vamos. Hola, hola. Mano derecha al frente, por favor. Y tú que me estás viendo, o nos estás viendo a todos nosotros, haciendo este ejercicio vía Facebook, por favor. Extiende tu mano derecha al frente. Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y muy simpático. Vamos a conectarnos con el lenguaje irracional del cerebro. ¿Listo? Vamos a ver en esta mano qué tenemos. De repente sale un limón. ¿Ven el limón? ¿Con qué muevan las cabezas es suficiente? Sí, no. No se preocupen. Ni bueno ni malo. ¿Ven el limón? ¿No? Vamos a hacer un esfuerzo significativo y le vamos a decir al cerebro, tengo un limón. Por favor, verbalícenlo. Ya tienen los micrófonos apagados, nadie los va a escuchar. Tengo un limón. O sea, el que crea que no lo tiene, tengo un limón. Vamos a hacer un ejercicio. Miren el limón. Miren el limón. ¿Qué limón tan rico? ¿Qué limón tan rico? El mío es verde, más o menos. De color verde. A ver, los limones como naranja, como amarillos, como grandes. El mío es mediano. Es un injerto. Me gustan esos. Por eso lo traigo. Ese es el limón. ¿Listo? Se ve súper jugoso, súper rico. Por favor, ayúdenme con una cosa. Con una mano, bueno, con la otra mano que tienen libre, porque ya no hay más. Vamos a coger el limón y lo vamos a partir. ¿Listo? Yo ya pude. Para mí fue de una. Lo partí de una. ¿Listo? Y ahora, voy a dejarlo aquí un momentico en el escritorio y le voy a aplicar sal. Voy a hacer mucha, mucha sal. Me gusta, me gusta el limón con sal. Y voy a volver con mi par de limones en la mano. Ahora, con el permiso de ustedes, y los invito a que hagan lo mismo, cómanse el limón. Pero por favor, cómanselo, realmente cómanselo. Disfruten el limón, disfrútenlo, disfrútenlo. Cierren los ojos, olvídense que estamos en directo por Facebook. ¿Listo? Quiero preguntarles una cosa. Y por favor, levántenme la manito, simplemente abranle el micrófono y compártanme. ¿Alguno de los que se comió el limón, los que no tienen derecho a no participar, ¿alguno de los que se comió el limón salivó? ¿Sí? ¿Listo? Bien. ¿Quién me quiere decir por qué salivó? Porque el cerebro tomó como una realidad que tenía un limón. La llevé a tal punto de que tenía el limón. No soporto el ácido. No lo soporto casi. ¿Cuál ácido, discúlpame? El limón. ¿Cuál limón? El cerebro no distingue entre la realidad. El cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Entonces, fíjense que Yolanda nos acaba de decir, no es que no soporto el ácido. ¿Pero cuál ácido? Si no hay ácido, ya pueden apagar las cámaras. Si no hay ácido, no hay salivación. Pero había ácido. ¿Por qué había ácido? Porque había un limón. ¿En dónde? Acá. La base de toda conversación, la base de la comunicación, reside en entender cómo funciona el cerebro. Si yo ataco, las funciones vitales de la comunicación a nivel cerebral, yo voy a poder realmente transmitir una idea a la otra persona. Porque a ti te pueden dar una hora para que te eches el mejor pitch del mundo. Pero si nunca manejaste o no sabías que eran los activadores cerebrales, jamás vas a transmitir en una hora lo que tú necesitas que el otro perciba para que pueda haber un enganche y una conexión a nivel irracional en el cerebro. Bueno. Es por esto que mi nombre es Oscar Balbuena. Me encuentran en las redes sociales como arrobaosabuena. Publico con más frecuencia en LinkedIn o LinkedIn para quienes me quieran encontrar por ahí y charlar. Y por eso fue que Persuad en Amor y Vende terminó convirtiéndose en un libro. En esta presentación que a ustedes les va a hacer llegar, César, ahí está el acceso al libro para que lo puedan descargar también. Por eso fue que Persuad en Amor y Vende se convirtió en un solucionador de múltiples tipos de problemas. Inicialmente se creó con la intención de tener contenido digital para llenar páginas web. Pero nos dimos, o me di cuenta que eso solucionaba otro tipo de situaciones. Yo, venga, ¿qué pasa acá? Ah, bueno, pues es que la persona tiene un problema y mi misión a través de Persuad en Amor y Vende es resolverle su problema. Claro, pero no es lo mismo resolvérselo a Yolanda que resolvérselo a Will, o a Javier, o a Lorenz, o a Marioli. Porque todos ustedes tienen una configuración de vida totalmente diferente. Por eso lo primero que hay que hacer es entender cuáles son las transversalidades de las personas. En este momento ustedes tienen una transversalidad y es que necesitan aprender a contar la historia en corto tiempo. A contar qué hace su marca en corto tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como tienen esa transversalidad, yo tengo que empezar a entender, bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Y estos piscos quiénes son? ¿O qué es lo que han hecho? ¿O cómo están jugando en la vida? ¿Cómo participan? ¿Qué características los integra, los une? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, además de necesitar resolver ese problema, ustedes son empresarios y son de una región en particular. Y tienen de pronto una familia. Y tienen unas consideraciones que son unas transversalidades. Cuando empezamos a entender esas transversalidades, podemos empezar a entender que hay una cosa que se llama el buyer persona. El buyer persona o persona compradora es el prototipo de cliente que yo voy a tener. Lo primero para diseñar un elevator pitch es entender quién es mi buyer, quién es mi prototipo de cliente. Ojo con una cosa. Hay empresas que pueden tener 200 tipos de buyer. No importa. Estaba asesorando una, una constructora y descubrimos que había un tipo de buyer que era el soltero ejecutivo. ¿Ustedes qué creen que compra el soltero ejecutivo? ¿Un apartamento? Yo les voy a ser totalmente sincero y totalmente claro. Un soltero ejecutivo no compra un apartamento. Ese tipo compra un centro de disfrute, goce y para dejar volar su pasión. En palabras coloquiales, el tipo compra un desnucadero. Si yo le digo eso a una madre de familia que tiene tres hijos y está casada ante la Santa Madre Iglesia con su esposo, ella no está comprando lo mismo. Ella está comprando un lugar de protección ¿para quién? Para su manada. Antropológicamente, ojo, eso no es ni machismo ni feminismo ni nada. Antropológicamente, el hombre es cazador, la mujer es recolectora. Hoy en día, gracias a los conceptos de identidad de género, podemos hablar de que el lado femenino es recolector, el lado masculino es cazador. ¿Vale? No importa en qué funda venga, digámoslo. ¿Qué hay que hacer? El primer ejercicio que vamos a hacer es entender a quién le estoy vendiendo yo. Y lo primero que hay que hacer es entender si es un hombre, si es una mujer, ponerle un nombre puntual a esta persona y mirarlo a los ojos. ¿Quién quiere hacer este ejercicio conmigo, por favor? Necesito un voluntario. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Qué hubo? Alguien que abra el micrófono y me diga yo. Yo, yo. Yo, ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo yo? Ayúdenme, porque no sé si tenemos el tiempo limitado. ¿Quién dijo yo? Herrera. Ronald Herrera. Listo. Ronald, abre cámara, por favor. ¿Ya? Listo, mi hermano. ¿Cómo vas? ¿Todo en orden? Bien, sí, señor. Listo. Ronald, ¿a quién le vendes? ¿Hombre o mujer? Los dos. Listo. Cojamos uno. Cojámoslo por género. Dame un nombre. Dame un nombre para ponerle nombre y mirarlo a los ojos. ¿Hombre? Hombre, sí. Listo. ¿Cómo se llama? Camilo García. Camilo García, listo. Camilo está en qué etapa de su vida? Lactancia, infancia, adolescencia, adultez o vejez. Juvenil. Adolescencia, listo. Sí, adolescencia. ¿El estado civil de Camilo? Soltero. Soltero, listo. ¿Camilo es de género masculino? Sí, señor. Vale. ¿Camilo fuma? No. ¿No? No. Vale, listo. Camilo, ¿en qué etapa educativa está? ¿Bachillerato técnico? Universitario. Universitario. ¿Cuántos años puede tener, Camilo? 30. Ah, bueno, entonces de adolescente tiene lo que tengo yo. Sí. 25. Hacémoslo aquí a la adultez, listo. Estrato, estrato en el que pertenece Camilo. Tres. Listo. ¿Camilo trabaja? No. ¿Es empleado, es propietario, está sin empleo? Sin empleo. Sin empleo, listo. ¿En qué se movilizan a Camilo? ¿Tiene transporte propio o anda a pie? Público. Es decir, anda a pie, caminante. Correcto. ¿Es religioso? No. ¿Tiene gafas? No. ¿Es activista político? No. ¿Deportista? Más o menos. ¿Tiene conciencia del deporte y es de los que dice me voy a levantar o es de los que dice no, va a echar un cote de juego de fútbol el domingo? Más o menos de ese. Entonces, digamos, no es deportista como tal. Correcto. Entiende que le gusta recrearse, pero no es deportista. ¿Con textura del cuerpo de Camilo, obeso o delgado? Delgado. ¿Fuerte o débil? Fuerte. ¿Alto o bajo? Alto. ¿Y el oscuro o piel clara? Piel clara. ¿Cuántos hijos tiene Camilo? No tiene hijos. ¿Mascota? Gato. Listo. ¿Comida? ¿Qué come? Comida. ¿Es vegano, es vegetariano, come lo que le pongan? Lo que caiga. Es muy bien. Bueno. Aquí tenemos una figura de Camilo, de Camilo García, que ya podemos, o sea, si yo les pregunto a ustedes, ya lo podemos ver al frente. Ya sabemos que si yo voy a saludar a Camilo, te voy a mirar así porque ya es más grande que yo. Su contextura es, el tamaño es grande, es alto, es fuerte, es delgado, tiene piel clara, no tiene ni estilo religioso, ni usa gafas, ni es de tendencia política, no es deportista, pedaciente, no fuma, es masculino, soltero, está en la etapa adulta, está en la universidad, no tiene empleo, camina, y tiene, está en estrato 3. Listo, está buscando un gato y come lo que le sirva. Yo les pregunto, ¿se hacen una idea más fácil de quién es Camilo en este momento? Ya casi que lo podemos ver caminando, yo lo puedo ver caminando, lo puedo ver andando y casi que podría estrechar la mano de Camilo y entender un poco mejor cómo es Camilo, al menos físicamente cómo es Camilo, ¿listo? Muchas de estas preguntas las hago pensando en una cosa importante, búsquense por favor un tema que se llama bio-neuro-emoción, bio-neuro-emoción es la explicación de los estados emocionales de las personas desde su conducta primitiva, la conducta primitiva del humano como mamífero, no como humano. Entonces, yo les cuento una cosa, yo estuve, tuve, bueno, al aire no puedo decir cuál marca, pero tuve una marca de bicicletas importante de talla internacional y fui asesor de esta marca más o menos durante 5 años, logramos llevarla de la, bueno, estos tipos de marcas tienen varios niveles de tienda, está la tienda más básica la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue hasta llegar al tope de gama de los tipos de tienda de esta marca. Logramos llevarla de la marca más básica a la más full, a la tope de gama en menos de 8 meses. ¿Por qué razón? Resulta que, no sé si ya pasa lo mismo que acá, yo estoy en Ibagué, aquí la forma de vender bicicletas es aumentando la rodada, la gente rodando de noche en las rodadas nocturnas, ¿listo? Entonces, si aumentábamos las personas saliendo a las rodadas nocturnas, aumentaban las necesidades de bicicletas. Entendimos que las bicicletas se venden más, y ojo con lo que les voy a decir, por la necesidad del deseo profundo de apareamiento que por cualquier otra cosa. ¿En qué momento lo entendimos? cuando empezamos a entender que tanto mujeres como hombres se congregaban a las rodadas nocturnas para hacer flirteo, para conocerse, para salir, para volverse pareja, o sea, tanto hombres como mujeres prácticamente estaban buscando pareja en ese tipo de rodadas, porque ojo, estaban las rodadas de los seniors, que los seniors normalmente salen en sus combos y ellos van a recorrerse la seca y la meca. Pero las rodadas de tendencia que se están generando en este momento son unas rodadas donde se hacían con la finalidad prácticamente socializar y esas socializadas terminaban con más parejas. Las manadas tienen un comportamiento en donde son dirigidas por el macho alfa y la hembra alfa y todos los demás son sus seguidores, son los beta. Cuando habían dos machos alfa o dos hembras alfa en la misma manada, la manada se disgregaba y se separaba y se creaba otra manada aparte y se enfrentaban. La conducta era enfrentarse por el poder, por el territorio. Entonces empezábamos a notar conflictos de territorio y la necesidad de reafirmarse en el territorio. Entonces, ¿cómo era o qué tan profunda era la necesidad de reafirmarse en el territorio o reafirmarme como macho o como hembra alfa? La mejor forma de reafirmarme era mandando un mensaje irracional a todos los demás diciendo yo soy más que usted. ¿Cómo domino el territorio desde nuestras estructuras ya de humanos aparentemente? Pues sencillamente compro una mejor bicicleta. Esa es una forma de dominar el territorio. Es decir, yo soy capaz de hacer esto y usted no. Porque estamos hablando de bicicletas que cuestan 35 millones, 42 millones de pesos. Entonces, mucho dinero para una bicicleta que perfectamente una de un millón y medio podría ser entre comillas algo muy similar. Si quisiera suplir el problema, aquí tengo que entender otra cosa y es qué tipo de problema voy a solucionar. Maxwell, ¿se acuerdan de la pirámide de Maxwell? De las necesidades básicas de Maxwell. Maxwell decía si necesito transportarme o si necesito ir de un punto A a un punto B, camino o me compro un vehículo. Pero después llegó un señor economista alma bendita también que se llamó Manfred Baxniff y dijo si yo necesito transportarme a un lugar B pero pero necesito demostrar mi poder mi estatus y mi nivel yo no me puedo transportar en cualquier cosa. Me compro algo que refleje mi necesidad de ser reconocido con mi estatus y mi poder. Entonces, ¿a qué me compro? La bicicleta de 45 millones, el carro de 800 millones o de 500 millones porque no puedo pasar desapercibido. Manfred Baxniff habló de los satisfactores que era otra forma de entender las necesidades o era una evolución de las necesidades básicas cuando ya lo básico lograba cubrirse. ¿Quiénes llegaban a desarrollar los satisfactores? Los alfa. Un beta normalmente no podía desarrollarlos al máximo porque siempre había otro que desarrollaba un satisfactor superior. A los topes de gama solo llegan los alfa. Los demás tienen una misión y es repetir o copiar la conducta del macho alfa o de la hembra alfa. Por eso, cuando el alfa cambiaba la bicicleta y compraba su bicicleta por una de dos millones más, lo que hacían todos los beta era hacer ese cambio. Cuando entendimos esto, para entenderlo hay que hacer observación pero hay que hacer inmersión en el proceso y convivir con las personas que se están haciendo este ejercicio. Nosotros mismos salíamos a rodar y a montar con todas estas manadas y desde la observación pudimos entenderlo. ¿Cómo logramos hacer el elevator pitch con ellos? Era atacando tres cosas que son las fundamentales de estas personas. Las fundamentales de la raza humana pues, del mamífero humano. Y es esto. Entiendo cuál es el problema. Entonces, alrededor del problema empiezo a gestar una racionalización de tres cosas. ¿Cuál es el miedo más profundo en relación al problema? ¿Cuál es el esfuerzo más grande que está haciendo? Y ojo, el esfuerzo es el que esta persona está haciendo en su vida para conseguir el éxito. Es decir, el éxito es resolver su problema y tener paz y tranquilidad en su vida. ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo para lograr estar allá? ¿De dónde obtiene placer? ¿Cuál es su fuente de placer? ¿Qué le generaría placer? Cuando resolvemos estas tres preguntas que deben girar en torno al análisis del problema, empezamos a entender cómo vamos a formar nuestro elevator pitch. Esa es la clave fundamental de cualquier elevator. Ustedes les pueden decir que es que hay que analizar las condiciones de mercado, que es que hay que analizar el tema del carácter de la innovación, que es que hay que analizar. Sí, sí, hay que hacerlo. Hay que hacer benchmarking, hay que analizar quiénes son mis competidores. Como yo me estoy diferenciando de ellos, pero principalmente hay que hablar con el dueño del aviso. Y el dueño del aviso del mamífero humano es su cerebro reptil. Y aquí hago alusión a la teoría del cerebro triuno mencionada por Paul McLean en los años 60, que dice que si yo cojo esta cabeza y la parto así, hago un corte transversal y la abro así, la visión desde este lado, bueno, a nivel interno, sería que yo vería tres capas del cerebro. Está el cerebro reptil, el cerebro reptiliano complejo R, que es el cerebro encargado de las funciones básicas y primitivas de adaptación y supervivencia. Le sigue el cerebro emocional, que es el encargado de traducir la percepción o traducir los activadores externos o los estímulos externos los traduce en un determinado nivel de emociones con una particularidad. Según Paul Eggman, otro Paul, Paul McLean, fue el inventor de la teoría del cerebro triuno. Paul Eggman fue el tipo que más ha estudiado sobre emociones. Si pueden, búsquense una serie que hicieron en Estados Unidos que se llamó Lie to Me, miénteme. Esa es la historia de la vida y obra de Paul Eggman. Sí, pues se pueden leer el libro mucho mejor. Búsquense Paul Eggman y la literatura que encuentren de él, devórensela. Paul Eggman dice que hay seis emociones primarias, básicas, del ser humano como raza, como especie. Esas seis emociones las pudo encontrar en cualquier tipo de origen y procedencia. Es decir, tanto el niño alemán que todavía no verbaliza un lenguaje como el niño argentino, como el niño colombiano, como el niño de tribus indígenas que no tenía ningún tipo de contacto con el mundo occidental respondían automáticamente de la misma manera. Entonces, tenemos una serie de emociones, seis, que son las primarias, primitivas, básicas y transversales. Tenemos otras emociones que son comprendidas desde los factores culturales del folclor, de la tradición o de la formación del clan. Me refiero al clan no como familia netamente, sino como todas las personas que incidieron en mi desarrollo. Ojo, desde nueve meses antes de mi concepción, mi concepción, mi gestación, mi nacimiento y mi crecimiento y desarrollo hasta los siete años de edad. Desde la bio-neuroemoción, eso es lo que se conoce como el proyecto sentido. Lo que yo aprenda en mi proyecto sentido es ley mental. Si para mí llueve de para arriba porque en mi proyecto sentido aprendí que llovía de para arriba, no hay nada que hacer, llueve de para arriba. El que me diga que llueve para abajo está loco. ¿Listo? Por esa razón siempre tengo que analizar cuál es el tipo o el esquema del sistema de creencias de la persona con la que yo voy a hablar. Mi discurso tiene, tiene en mayúscula negrita resaltado y en bling así tintileando, tiene que estar basado en el sistema de creencias de la persona a la que yo me dirijo. Si yo no me baso en el sistema de creencias de mi Bayer persona, yo estoy entrando al mercado con un potencial nivel de equivocación la cosa más salvaje del mundo. Porque estoy hablando entonces desde como yo creo que es la realidad y no desde como es la realidad para estas personas. por tal razón siempre tengo que dirigirme al sistema de creencias que se encuentra biológicamente en lo que llamamos el sistema activador reticular ascendente. Entonces, ojo, vamos hilando fino. Neuronas espejo, hagan de cuenta que eso es como el chapulín colorado con sus antenitas de vinil. Las neuronas espejo siempre van así, alerta. Y las neuronas espejo detectan iguales o contrarios, no diferentes, no diferentes. Iguales o contrarios, no diferentes. Las neuronas espejo van al sistema de creencias que está en el SAR y el SAR activa hormonas y movimiento a través del sistema simpático y el parasimpático. Todo eso es lo que hago con un elevator pitch. Si con mi elevator pitch, si con mi presentación de dos minutos, logro para ajustarle la corporalidad al otro, logro mi objetivo de engancharlo bioquímicamente. Tengo, si alguien quiere ver, tengo un ejercicio en video de un contacto que hicimos en algún grupo de trabajo con algunas personas y puedo mostrarles en ese video. No lo puedo hacer acá por temas de privacidad en esa información de protección, pero personalmente sí lo podría hacer para ajustarle les puedo mostrar cómo con una presentación que yo hice de un minuto y 45 segundos logré desbaratarle la corporalidad a una persona. Lo que pasa es que el tipo de persona era un personaje que había ocupado un cargo en un ministerio, en dos ministerios en un país. Durante los 10 minutos precedentes a eso, yo lo único que hacía era mirarle por Zoom, acercar la pantalla y mirarle los rasgos y entender las emociones desde Ekman, mirar qué estados emocionales tenía relacionados con qué tipos de palabras o qué tipos de ideas. Cuando llegó el momento de presentarme, hice esto que tenemos en pantalla en este momento que tiene un nombre técnico y se conoce como el instinto emocional activador. que activa el cerebro instintivo o reptiliano y el cerebro emocional. Por eso se llama instinto emocional activador. Porque este análisis de lo que estamos viendo acá, lo que hace es activar el instinto de adaptación y supervivencia de la especie. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes quiere tener un hijo feo? ¿O quién de ustedes quiere tener un hijo enfermo? ¿O que cuando nazca, nazca sin piernas? Levante la mano ¿Quién dice sí, yo quiero? Yo quiero. Me voy a forzar para tener un hijo sin piernas. No estoy diciendo que esté mal y que sea malo. No, ojo. Ni bueno ni malo. La pregunta es supremamente objetiva. Normalmente se activa una cosa allá dentro del pensamiento de nosotros que se llama la psique P-S-I-Q-U-E la psique la psique es la encargada de mantener vivo al animal a nosotros al mamífero y la psique en el ejercicio de mantener vivo al animal tiene una misión mejorar la raza mejorar la especie mejorar todas las condiciones de vida para garantizar que los cachorros sean mejores que nosotros en la medida de lo posible. Por eso hay un chiste que es muy conocido que lo decía Andrés López ¿no? Es que los hijos de uno se creen tres estados más altos que uno y esa es la vida real porque el pensamiento la mente el ser humano tiene irracionalmente la conducta de mejorar la especie ¿no? Esa es la respuesta a la pregunta o sea ¿por qué si yo les pregunto si quieren tener un hijo con malformaciones genéticas congénitas ustedes no van a decir ay si no venga pónganme el primer cupo de la lista no ¿por qué no? porque irracionalmente queremos mejorar la raza siempre la psique está buscando mantener vivo al animal por tanto si yo analizo el miedo más profundo la fuente de placer y el nivel de esfuerzo que está haciendo estoy atacando los tres principios básicos y fundamentales de la adaptación y la supervivencia del mamífero ¿vale? qué pena cuando logro entender este tipo de análisis empiezo a entender que el benchmarking es importante ese lo digo después del instinto emocional activador las características de producto son importantes pero las digo después del instinto emocional activador el costo del producto es importante pero eso lo digo después del instinto emocional activador ¿cómo yo conecto con la persona? con el instinto emocional activador punto no hay más cuando correlaciono bio-neuroemoción con estos análisis de Bayer Persona puedo entender que si quiere un perro necesita maternar que si quiere un gato está buscando a su padre que si tiene un gato está buscando a su padre que si tiene unos conceptos sobre la comida tiene unos conflictos simbólicos que está necesitando resolver con cada una de las cosas incluso si es LGBTI si nació hombre pero se siente mujer está resolviendo unos conflictos simbólicos incluso si nació hombre y se siente hombre también tendrá otros conflictos simbólicos por resolver lo importante es entender que todos nosotros tenemos conflictos simbólicos y los conflictos simbólicos son conflictos que nos hacen creer que tenemos un mamut al frente y que tenemos que matarlo cuando ocurren esas situaciones de peligro el cerebro genera una hormona que se llama el cortisol entonces a todo el sistema nervioso le dice pilas hay peligro hay una situación de peligro y por eso nos da la sensación de miedo cuando se activa el miedo ante cualquier cosa el cerebro irracionalmente procesa la forma de solucionar el problema como lo hace tenemos tres formas de reaccionar ante el miedo atacamos huimos o nos paralizamos nuestra respuesta o sea ante el miedo más profundo debe ser darle todas las herramientas para que él sienta que puede atacar su miedo y lo puede resolver si él siente eso vamos con un elevator pitch supremamente poderoso si ante el esfuerzo nosotros le estamos diciendo mira es que tú te estás matando compadre estás teniendo una vida de caos estás teniendo unas actividades supremamente desgastantes si te doy la oportunidad de que en lugar de matarte de 0 a 100 te mates de 0 a 10 no te parecería mejor automáticamente el cerebro genera una hormona que se llama la dopamina la dopamina es la hormona encargada de validar el nivel de recompensa cuando yo logro activar la dopamina y logro que el cerebro de mi de mi de mi prospecto libere esa hormona le estoy permitiendo que imaginariamente viva el proceso como si ya hubiera obtenido la respuesta entonces lo que estoy haciendo es que su cerebro siente que ya resolvió el problema y lo resolvió sin hacer esfuerzo le cubrimos su miedo es decir le nivelamos su nivel de cortisol le nivelamos nivelamos su nivel de dopamina sintió una buena recompensa y lo vamos nivelando bioquímicamente y por último le inyectamos las hormonas de la felicidad de endorfinas las endorfinas oxitocina serotonina nos van a ayudar a que la persona se sienta feliz por tal razón si unimos las tres eso es un bombazo para la cabeza eso es un disparo de un francotirador al cerebelo porque les digo al cerebelo los bueno de pronto los hombres que han visto películas de ladrones y policías sabrán que cuando hay esas situaciones en las películas de rehenes y que el malo tiene al rehen encuellado y que le está apuntando con un arma a la cabeza y por allá están los de la policía escondiendo 10 francotiradores en las azoteas y se comunican por radios y los argentinos están en la mira ¿qué hacemos? entonces por allá alguien le dice espare espare controle entonces el tipo lo tengo a tiro entonces el tiro que tienen que emitir los snipers los francotiradores son tiros al cerebelo a la base del cerebro ¿por qué ahí? porque desde ahí es donde se manejan todas las respuestas con sentido reflejo es decir si le dispararan arriba al cerebro es posible que muerto oprimiera el gatillo y matara el rehén al dispararle al cerebelo anula cualquier reflejo posible de su cuerpo es decir textualmente separa la cabeza del cuerpo es como si le arrancaran la cabeza para evitar que el cuerpo pudiera reaccionar entonces miren que a ese nivel llega la capacidad de administración de todo el resto del cuerpo por parte del cerebro para el cerebro no existe diferencia entre realidad ni fantasía para el cerebro no existe no hay humor el cerebro no tiene sentido el humor cuando yo empecé a entender todas estas situaciones yo era yo era o he sido muy dicharachero en la vida y tenía un dicho que decía si nos vamos a morir vayámonos enfermando cuando entendí que el cerebro no tiene sentido del humor dejé repetir ese dicho puntualmente porque empecé a entender que la enfermedad es la forma del cerebro adaptar el resto del cuerpo para resolver un problema por esa razón empecé a entender una nueva forma de contar historias en marketing digital entonces esa es la parte teórica Ronald ¿sigues por ahí mi hermano? sí señor listo ¿qué le duele a tu cliente? ¿qué le duele a esa persona? ¿qué le duele a tu cliente? yo si te das cuenta no te he preguntado que vendes y no lo voy a hacer ¿qué le duele a tu cliente? no tener trabajo ese es el problema más grave que él tiene ¿listo? ¿cuál es el miedo más profundo que le genera no tener trabajo? estamos hablando de que Camilo no tiene hijos es soltero no tiene vicios es decir no fuma no 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 tiene ni siquiera una religión no pertenece a un partido político es decir es un poco hongo en ese sentido solitario come lo que le ponga entonces no tiene problemas adaptativos fuertes ¿cuál será el miedo de Camilo? no llevar digamos su sustento a la casa el sustento a la casa listo eso quiere decir que Camilo tiene una familia ¿sí? aló Ronald señor mi hermano si quieres deja abierto el micrófono no te preocupes te decía que si esto ocurre si el miedo más profundo es no llevar el sustento a la casa quieres decir que Camilo tiene una familia pero que no está compuesta por pareja de hijos sino por padre madre ambos padre y madre padre y madre normalmente vive con papá y mamá correcto a los 30 años listo eso tiene otras implicaciones desde la conducta psicológica entonces les explico cuál es cuál es el esfuerzo más grande que está haciendo Camilo para poder resolver su problema está reinventándose digamos o sí digamos o sea mejorándose o estudiando un poco más y buscando otras fuentes de trabajo listo se tiene que reinventar tiene que estudiar permanentemente y buscar nuevas formas de trabajo y eso es un desgaste el perriondo ¿sí o no? sí más por lo del COVID ¿no? y seguramente lo aclaras porque los papás de Camilo en este momento deben ser población de riesgo al tener 30 años tuvo que haber sido concebido más o menos a los 40 de ellos o menos unos 30 y por ende son mayores de 60 ¿estamos? correcto listo ¿cuál es la fuente primaria de placer de él? o sea ¿qué le daría placer a él? ¿qué le daría placer? digamos la unión de su familia o sea digamos verlos alegres a ellos ¿no? ver su familia feliz cuando decimos familia estamos hablando de padres padres hermanos padres padres ver alegres y felices a sus padres listo una pregunta ¿el caso de Camilo es real? señor el caso de Camilo es real o sea ¿tienes alguien que conoces que se llama Camilo? ese es como si fuera yo ah ya vale vale listo ¿tu padre se llama igual a ti? ¿se llama Ronald también? no Orlando Herrera ¿tú no te llamas Ronald Orlando de casualidad? no no señor vale listo entonces no sé qué vendes Ronald pero lo que te voy a decir es mi elevator pitch con base en esto que me has dicho ¿listo? y vamos a validar si a todos los que estamos en esta sala y a quienes ven en Facebook les hace sentido esto que voy a hacer ¿listo? bueno bien Ronald mira yo entiendo que todo el problema que ronda en tu vida y lo que no te deja dormir en este momento es que no tienes trabajo y te entiendo Ronald porque cuando yo no tenía trabajo carajo vivía una de las épocas más duras y críticas de mi vida más aún cuando comparto una cosa contigo Ronald es que yo también vivo con mis papás no hay cosa más horrible que llegar a la casa y ver la cara de preocupación de ellos de angustia y decirme oye ¿qué trajiste para la cena? yo no tener absolutamente nada que darles Ronald yo no quiero que ese momento se vuelva a repetir en tu vida porque a mí me pasó yo no quiero que esa situación se vuelva a ver reflejada ni en tu vida ni en la mía ni en la de nadie más que todos podamos llevar comida a la casa para ver la cara de felicidad de estos viejos que han dado todo por sacarnos adelante Ronald sé que te has tenido que reinventarme hermano te lo aplaudo y te lo valoro porque eso es algo que sencillamente hay que hacer en busca de la seguridad de tus viejos porque con este problema del COVID hay que buscar alternativas seguras para protegerlos a ellos mientras nosotros estamos buscando qué hacer para llevar el alimento a casa pero Ronald para eso te tengo una super solución ¿quieres saber más de eso Ronald? sí sí señor claro pregunta para los demás ¿es claro el proceso para armar la presentación inicial? ¿es clara la forma como armamos los argumentos? gracias María Eugenia ¿les hace sentido? ¿les hace sentido el ejercicio? quiero escuchar opiniones hasta acá la primera que quiero oír es la tuya Ronald ¿cómo te parece este ejercicio? aló Ronald sí ¿cómo te parece el ejercicio? ¿te conectaste con la historia que te conté? sí claro sí porque digamos o sea digamos que yo doy el ejercicio ¿por qué? porque es una una cosa que estoy viviendo actualmente entonces digamos que con las palabras que tú me dices me dan las ganas de seguir luchando y sentí como una sensación de que si alguien lo vivió pues yo también pasé por eso y lo puedo superar de acuerdo ¿quién me dice que activó Ronald con ese argumento que me está dando? ¿qué se le activó a Ronald? que yo ya lo mencioné en toda la parte de teoría antes ¿qué activó Ronald? ¡ojo! la jugada ¿qué activó Ronald? ¿cómo es el proceso de obtención emociones del cerebro? del instinto emocional las emociones empatía ¿cómo se logra la empatía? poniéndose en el lugar del otro tú tú díganlo 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 poniéndose al nivel de la otra persona en el lugar de la otra persona y haciéndole sentir que están pasando por algo similar biológicamente ¿cómo ocurre esto? ¿se acuerdan que les dije que el ser humano es como el chapulín que tiene como una especie de antenitas de vinil? ¿con las neuronas? activó neuronas espejo muy bien Carlos Sánchez activó neuronas espejo listo ya te digo las neuronas espejo conectan con el sistema de creencias de la persona por eso Ronald dijo yo me conecté con mi vida y sentí que si otra persona lo había vivido yo podía superarlo también ¿listo? dime Mario Eugenia cuando usted hace ese proceso de empatizar con la otra persona ¿lo hace sinceramente o es una estrategia? para mí es importante conocer eso porque puede que yo no haya pasado por esa situación pero sí debo llegar a él de todas formas porque yo necesito a él venderle algo o conseguir algo de él listo muy bacana tu pregunta y te la agradezco ¿por qué? yo hablo de una cosa que es la persuasión para persuadir yo no puedo saltarme la voluntad del otro yo no puedo jugar o no debo jugar con la voluntad del otro esta metodología funciona como un cuchillo yo te voy a ti un cuchillo y tú puedes salir a manipular y a voltear al que tú quieras porque te estoy dando las bases de activación del cerebro reptil y del cerebro emocional esto es solamente un tásito chiquitico hay más herramientas detrás de la metodología cuando te doy estas te doy las primeras para que hagas que el otro abra los ojos y se conecte a nivel bioquímico está en ti que tengas un propósito esta es la segunda parte del elevator pitch la primera es el instinto emocional activador la segunda es el propósito cuando tienes un propósito Mario Eugenia tú lo vas a hacer de manera totalmente sincera y con la única intención de conectar y realmente de manera profunda sincera humana ayudarle a resolver el problema al otro porque tú entiendes desde tus propios circuitos de dolor entiendes realmente qué está pasando qué es lo que está viviendo la otra persona ¿vale? cuando tenemos una empresa o tenemos un emprendimiento tenemos un proyecto con propósito lo que yo sentí cuando encontré mi propósito es que es como si me hubieran puesto un cohete en la espalda y me sentí así mira me sentí impulsado pero hasta la luna sentí que podía volar que podía hacer muchas cosas pero cuando lo entendí esa noche que lo entendí salí fue una situación súper bonita que se las cuento cuando yo entendí mi propósito en la vida fue una conexión porque yo hice un proceso con un coach ontológico que ahorita está como un poco medio prostituido el tema de los coaches ontológicos pero lo hice gracias a Dios lo hice me gustó muchísimo y entendí mi propósito cuando entiendo mi propósito salgo del estudio del apartamento y me voy caminando hacia el comedor donde estaba mi esposa con mi hijo le estaba dando la cena mira salí en un mar de llanto María Eugenia que no te imaginas salí llorando salí con las lágrimas escurriéndome de chorros y te digo esto fue hace dos años y medio cuando empecé mi proceso de transformación ahorita les cuento cuál fue mi proceso de transformación cuando logro hacer eso logro entender eso le digo a mi esposa me dice mi esposa oye ¿qué te pasó? ¿qué tienes? yo le digo no mira es que acabo de entender que el peor obstáculo para el éxito en mi vida soy yo mismo soy yo mismo con mi negativismo con mis bloqueos con mis traumas con mis problemas con mis enredos con mi bulto de anzuelos que estoy cargando además de todos los muertos que cargo encima cuando me libero de eso y entiendo mi propósito siento una libertad y me siento tan 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 leve en la vida tan 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 tranquilo que puedo con total sinceridad y confianza en mí mismo y autoestima decirte María Eugenia te puedo ayudar a resolver tu problema de conexión con otra persona y te garantizo que me sale de manera totalmente natural porque lo disfruto mira si a mí no me pagas el resto de mi vida yo podría ser feliz haciendo esto si mi problema no fuera de dinero yo podría ser feliz haciendo esto esa es la segunda parte primero entiendo con quién me voy a comunicar después voy y miro si eso que estoy haciendo si eso que estoy planteando me hace sentido en mi vida para entender el propósito ya les voy a decir cuál es el mío pero para entender el propósito ah bueno perdón les termino de contar la historia cuando le digo yo eso a mi esposa me dice ella digamos con mi esposa manejamos un lenguaje un poco como de este sentido mi esposa es de las que cuando yo me paro del estudio y voy para la nevera ella me dice ven tienes hambre o vas a alimentar al reptil entonces empezamos con otra dinámica en la comunicación entonces yo creo que va a alimentar el animal pero pues bueno gracias por tu participación entonces cuando le digo yo eso ella me dice bueno y ya que entiendes que tú eres el peor obstáculo para tu progreso y desarrollo que piensas hacer yo no tomar responsabilidad sobre mi propia vida y actuar en consecuencia no más así finalizó esa noche y desde esa noche en adelante han cambiado muchísimas cosas de mi vida encontrar mi propósito tuvo una fortaleza para mí tan 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 fuerte que me ayudó a bajar 34 kilos de peso logré hacerme una operación que tenía aplazada desde hace casi 25 años en la nariz sufría de apnea del sueño tenía riesgo de morirme y cuando nació Martín lo primero que yo pensaba era quiero que mi hijo tenga padre porque mi hijo es un hijo deseado es un hijo que hemos querido tener lo mismo el bebé que viene en camino los hemos querido tener siempre ha sido una decisión de vida conversada con mi esposa dialogada y con una intención con una intención de compañía de compartir de formar de tener unas vivencias hermosas cuando entiendo eso digo quiero que mi hijo tenga un padre quiero estar con él para compartir digo voy a irme más allá de lo que estoy haciendo normalmente quiero desenredar este costal de anzuelos y empezar a entender que tengo para mi futuro empecé a entender el propósito hice una terapia que me permitió bajar de peso me preparé mi mi especialista se me olvida el 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 otorrino mi otorrino cuando me veía no no entendió quién era yo porque hacía dos meses y medio yo había ido pesando 114 kilos y ese día fui pesando 79 kilos cuando me vio no lo podía creer me dijo ¿qué hizo? se hizo un bypass no no me he operado o sea la única operación que me va a hacer es la que usted me va a hacer no me hice más operaciones la otra operación fue mental y tomo la decisión y cambio y ejecuto listo hago ese proceso me operan y ya no tengo apnea del sueño ya gracias a Dios pase esa etapa y empiezo otra etapa de mi vida en donde logro desde la comprensión de mi hijo de la existencia de mi hijo y sus implicaciones en mi vida y mis implicaciones en la vida de él logro entender un propósito ¿qué quiero en mi vida? y la única conclusión a la que llegué es que quiero que mi existencia sirva para conectar a las personas que si tú tienes una marca entonces conectemos a las personas con las marcas conectemos a las personas con otras personas pero siempre buscando bienestar y abundancia para mis clientes y para los clientes de mis clientes razón por la cual yo nunca asesoro ni tiendas eróticas ni chats eróticos ni nada que sea pornográfico porque siento que si tengo una hija mi hija podría terminar allá o mi hijo podría terminar allá y es lo que yo no quiero para él ¿vale? más allá de temas o conceptos religiosos o otras cosas es mi sistema de creencias actual entonces no quiero que él viva una cosa de esas por eso no lo que pueda haber proyectado en mi familia que no me guste lo bloqueo me buscan mucho no sé por qué extraña razón me buscan mucho brujos o sea brujos de se liga a su ser querido no importa la distancia y se lo traigo de rodillas pidiendo perdón en serio o sea alguna vez me mostraban el portafolio y me decían no es que yo hago brujería magia negra chamanismo eh whatever o sea viejo mira yo elegí mi trabajo en este momento para ser feliz si hago esto para ti no sería feliz por tanto discúlpame no te puedo ayudar muchas gracias pero nos vemos después no no sirvo para ayudar pero es que te voy a pagar mira esta tarde ya te pongo 5 millones en la mesa mi hermano querido no lo hago por dinero lo hago por pasión lo hago porque es mi propósito de vida mi propósito es ese conectar a las personas con las marcas o a las personas con otras personas desde que haya una búsqueda profunda y real de bienestar y abundancia para los demás si eso ocurre participe que es lo que está ocurriendo en este momento porque el aprendizaje de cómo contar una historia de este nivel es tan profunda que me gustaría que se viera reflejado en más negocios para ustedes para que puedan así como lo plantea Ronald llevar el alimento a la casa mantener a sus cachorros desarrollar su clan y lograr la supervivencia pero desde el bienestar no solamente por sobrevivir que es como estamos la mayoría de personas en el día a día en las carreras oye tengo que pagar el arriendo tengo que pagar la nómina tengo que no hay una libertad realmente de fondo les dije cómo son mis redes sociales para que me busquen estoy publicando normalmente contenido en relación a esto vale estoy publicando cosas contenidos de autores de neurocientíficos de cosas de comprender el cerebro humano de cómo funciona la persuasión la comprensión cómo hablar cómo generar fuerza con las palabras ese es mi sentido entonces bueno vamos a agregar el tema de propósito cómo descubro mi propósito cómo entiendo si lo que estoy haciendo me hace sentido porque ojo con una cosa tu pregunta fue muy poderosa María Eugenia y es lo siguiente si yo estoy en un secuestro laboral discúlpeme pero estoy jodido eso no funciona si yo estoy haciendo algo porque es que me tocó porque fue lo que aprendí vas a vivir el resto de tu vida odiando y esta fuerza negativa te va a llevar a cosas que tú no quieres hacer la vas a rechazar inconscientemente todo el tiempo si fue una herencia de tu papá de tu mamá ya voy para allá Carlos psicología dice a todos soy lo que mi mente sea los poderos obstáculos están en la mente ser muchas gracias ser tienes toda la razón ya les voy a explicar cómo encontré yo mi propósito cuando cuando yo empiezo a entender qué quiero ser y qué quiero no ser me pregunto dónde no quiero estar dentro de cinco años empecemos por ahí dónde no quiero estar dentro de cinco años para que empecemos yo les decía mis hijos son planeados y amados cuando no existía ninguno de los dos en el panorama nos sentamos con el médico de la familia doctor Marquitos y Marquitos nos decía una cosa muy bella y es Oscar planificación familiar no es solamente no tenerlos planificación es pensar cuándo si los quiero tener y quédense con esto hay dos momentos perfectos para sembrar un palo de aguacates de buen fruto uno ocurrió hace 20 años cuál es el otro momento perfecto quién me dice cuál es el otro momento perfecto hoy hoy ahora 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 el palo de aguacates dura como ocho o diez años para dar fruto para empezar a dar fruto y dura otros diez años para crecer para que tengas buen fruto buena cantidad de fruto hoy es el el momento perfecto para sembrarlo es decir si hoy encuentras tu propósito estás sembrando ese potencial esa fuerza divina en ti que te va a dar el empuje para sacar todo lo que quieras adelante porque cuando estás en tu propósito estás vibrando alrededor de todo ese mundo positivo que te va a llenar de energía para pararte temprano el que relacione la disciplina con algo que no le gusta es porque no tiene una vida con propósito porque está en un secuestro liberal en un secuestro laboral el que odia los lunes por tener que ir a trabajar es porque está secuestrado laboralmente esa persona que está esperando que llegue el viernes para tomarse una cerveza con sus amigos o para verse con su pareja y salir a hacer algo está secuestrado laboralmente si es el caso tuyo si es lo que estás viviendo por favor siembra el palo aguacate hoy cambia encuentra tu propósito hoy manda realmente al carajo lo que estás haciendo sé feliz no hay regalo más grande que la sonrisa de mi hijo porque yo estoy al lado de él porque lo veo crecer porque yo trabajo desde mi casa porque estoy con él porque mi esposa trabaja conmigo y trabajamos juntos y lo hacemos de una manera deliciosa y cada día cambiamos la forma de hacer las cosas siempre estamos en una constante evolución no solamente trabajar de manera inteligente sino de manera estratégica porque así logramos tener vida si mi elevator pitch va a presentar algo que yo no quiero hacer bótalo a la basura tíralo en serio que es que me da dinero puedes terminar suicidándote es de verdad porque estás cargando un muerto suelta el muerto si tu elevator pitch está convenciendo a otra persona que le resuelves un problema que tú viviste y te transformaste y debido a eso quieres ayudar a otra persona a transformar abrázalo a tu propósito y a tu cliente si puedes porque vas a tener un sentido ¿cómo encuentras tu propósito? hay una fórmula mágica para esto que es encontrar el ikigai el ikigai que fue lo que yo hice es entender el ikigai significa una vida con sentido o una vida con propósito en japonés entonces búsquense el modelo de ikigai y ahí van a van a encontrar mucho material primero ¿para qué yo soy bueno? ah no es que es que ser piloto de de transbordadores espaciales da mucho dinero sí pero me interesa ser piloto de transbordadores espaciales no sé ah bueno no entonces ser piloto de fórmula 1 da mucho dinero Montoya se ganaba noventa y pico millones diarios por todas las olas de de publicidad que tenía bueno me interesa ser piloto de fórmula 1 ¿para qué soy bueno yo? ¿en qué soy bueno en la vida? ¿qué amo hacer? y empiecen a buscar la conjunción ¿para qué soy bueno en la vida? ¿qué amo hacer? Daisy muchas gracias por tus palabras tan generosas ¿qué necesita el mundo de eso que yo puedo hacer y que yo amo? y ojo tal vez es una de las más importantes sin de mentir a las anteriores ¿por qué está dispuesto el mundo a pagar que necesita para lo que yo sea bueno y que yo ame porque si el mundo lo necesita pero no le interesa pagar olvídate te van a manosear el resto de tu vida ¿sí? cuando yo entendí mi propósito entendí una cosa supremamente interesante en la vida y es que no está mal cobrar por lo que yo hago yo pasé de de regalar absolutamente mi trabajo absolutamente regalarlo y menospreciar mi propio trabajo porque para mí mi conocimiento y mi experiencia se habían vuelto paisaje que es lo que nos ocurre a todos yo sé contar historias entonces necesitamos contar una historia y nos la hace si claro ¿cuánto nos cobras? no, no, nada porque ¿qué tengo que cobrar? hoy en día ya lo tengo claro y entiendo un método entiendo el proceso que he logrado encontrar y te digo con toda la tranquilidad y el cariño del mundo con mucho gusto te acompaño y te cobro mil dólares por todo mi proceso de mentoría que tiene una estructura de una manera que empezamos desde cero y te garantizo que vas a vender porque lo que vas a hacer es replicar todo lo que ha sido positivo no solamente en mí sino en otros espacios probados y validados que ya lo he entendido y lo puedo compartir a eso me ha llevado mi propósito a trabajar cuando vendo una mentoría trabajo dos horas semanales durante tres meses es decir que en teoría para mi nuevo sistema de creencias puedo conseguirme cuatro clientes mensuales y con eso tengo para estar tranquilo más que tranquilo el resto de mis días el resto de mis fechas puedo vivir ganando dinero pero con toda la tranquilidad y el amor del mundo cuando yo mezclo el instinto emocional activador con mi propósito esto se vuelve poderosísimo es mejor es mejor que cualquier tipo de elevator pitch que ustedes les hayan enseñado que les puedan enseñar que es que está el modelo de 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 Steve Jobs bacano chévere no me interesa cuando encuentro mi propósito y entiendo cómo conectarnos con los demás con gusto Esther puede existir el modelo de elevator pitch de Steve Jobs chéverísimo no me interesa cuando mezclo el instinto emocional activador con mi propósito en la presentación cuando lo verbalizo te garantizo y les garantizo a todos ustedes que podemos desbaratarle la corporalidad a cualquiera porque el que ha encontrado un propósito enamora el que ha encontrado un propósito ha descubierto la fuerza y la esencia vital para hacer que otro se conecte irracionalmente y entienda que puede puede resolver su problema cuando conecto el instinto emocional activador con mi propósito le estoy diciendo al otro que lo abrazo en compasión y misericordia porque yo lo viví y yo le puedo decir con toda la moral que lo entiendo ustedes están sentados hoy aquí intentando aprender cómo contar una historia yo participé en apps.co hace como unos 6 o 7 años apps.co para quienes no lo sepan es la forma es el proyecto que tiene el gobierno colombiano y que se ha mantenido a lo largo de todos estos sistemas de gobierno como el eje central del apoyo al emprendimiento que también está siendo apoyado por impulsa que le escuchaba César que estos espacios son apoyados por todas estas instituciones cuando participé en apps me pasó una cosa muy fuerte muy bonita como aprendizaje yo hice el elevator pitch de mi grupo y teníamos un emprendimiento que se llamaba no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre Quick Pharmacy se llamaba el emprendimiento Quick Pharmacy Farmacia Rápida el emprendimiento giraba en torno a ver yo les hago una pregunta y por favor respóndanmela a ustedes es la pregunta de validación de mercado en ese momento si yo les digo a ustedes que les voy a tener el mismo medicamento que ustedes han tomado toda la vida pero se los voy a poner más económico y con la posibilidad de que lo pidan a domicilio en la farmacia más cercana y todo eso a través de una aplicación móvil ustedes que me dicen conseguirían la aplicación móvil es el mismo medicamento se los entrego a menor precio y con domicilio incluido que me dicen ustedes si claro si Will la vidarte para los que dieron que sí los felicito creería que no tienen ningún tipo de enfermedad y son personas sanas creería en principio qué pena no le escuché creería que eres una mujer sana y que no tienes ningún tipo de enfermedad corrígeme si me equivoco sí soy sana bien te voy a explicar por qué porque el cerebro reptil de adaptación y supervivencia le dice a las personas que tienen enfermedades terminales crónicas o especializadas que cuando compra un medicamento no está comprando un medicamento está comprando minutos de vida y de aquí conecto con el tercer factor que es el valor que es el valor simbólico de tu producto es qué compra el cliente instinto emocional activador propósito y valor simbólico lo que el cliente siente que compra es ley qué ocurría en el mundo de las enfermedades terminales el paciente no compra medicamentos es decir la farmacia factura medicamentos pero el paciente no siente que compra medicamentos que compra el paciente minutos de vida cuando yo hago el speech o el elevator y le estoy diciendo mira te estoy vendiendo este medicamento más barato y a domicilio lo que le estoy diciendo lo que el paciente me está escuchando es oye te voy a vender este minuto de vida defectuoso y por ende cuesta menos eso es lo que escucha el paciente como lo que está escuchando no es coherente con lo que le estoy diciendo que tengo que empezar a replantear la forma como le presento lo que yo estoy haciendo porque si a él le entró por acá y le salió por acá quiere decir que activó una cosa que se llama los mecanismos de defensa de la psique la psique les decía tiene una sola misión en la vida y es mantener vivo al animal Mac Williams un psicoanalista posterior a Freud entiendo Freud dice que hay cuatro mecanismos de defensa de la psique Mac Williams dice que hay dos tipos de mecanismos de defensa los primarios y los secundarios los primarios es cuando nos ponen un león al frente que yo pudiera acariciar el león es decir como si me fuera a un zoológico esos son los primarios me dice Marioli Álvarez será el mismo pero no no me conecto con que sería el mismo me recuerdas porfa me contextualizas la vida arte nunca lo hubiera pensado sí es impresionante cuando uno es inmersión en el mercado y entiende las razones primitivas realmente los argumentos primitivos es decir el miedo más profundo la fuente de placer y el esfuerzo que está haciendo para conseguir el éxito cuando tú entiendes eso entiendes vale Marioli gracias sí 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 fíjate lo que dice Marioli dudaría de si es el mismo medicamento o sea de si es bueno claro porque entra una duda que al comer yo compro minutos de vida entonces si me es del minuto de vida más barato yo empiezo a dudar de la calidad del minuto de vida yo no sé si ustedes lo sepan ocurren dos cosas curiosas y bien fuertes en ese mundo es que anualmente hace seis años el mercado o las personas con enfermedades terminales especializadas y crónicas aumentaba anualmente 47% hace seis años aumenta 47% es un mercado grandísimo con un potencial de crecimiento enorme ojo ojo eso tiene unas lógicas ¿no? cuando empiezo a entender eso empiezo a entender que las personas en ese momento se aferran más a la vida por tanto dudan mucho más de la calidad y tienden a relacionar irracionalmente el precio con la calidad ¿por qué? porque en su sistema de creencias existe la creencia falsa por cierto de que si es más caro es mejor digo falsa como una observación objetiva exacto tenemos la creencia limitante de que más caro es mejor en el Brasil muchos de estos medicamentos que se venden aquí se venden a una décima parte del valor de lo que está en el mercado colombiano en Colombia se descubrió que la gente tiene miedo de morir eso no es eso no es un eso no es descubrir descubrir el agua que el agua moja pues pero acá descubrieron que la gente que tiene miedo de morir y que le detectan una enfermedad terminal está dispuesta a comer chulo a comer culebra a hacer un montón de cosas del folclore de nuestra cultura es decir que hace lo que sea y entre más caro sea es mucho mejor pero eso es falso ese es el cuarto componente reestructurar el sistema de creencias o entender el sistema de creencias yo tengo que reestructurar mi sistema de creencias para entender el sistema de creencias del otro porque si no jamás voy a generar empatía si yo vendo desde lo que yo soy yo puedo yo quiero yo tengo yo hago yo estoy haciendo marketing del ego jamás voy a conectar con nadie jamás con la única persona que va a conectar es conmigo mismo pues a no ser que yo me compre no tiene sentido cuando yo hago marketing para resolver un problema estoy conectando con los demás estoy vendiendo una historia que sana que transforma que cura que cambia que cambia que transforma que cura el problema que tiene el usuario si elimino la sensación de dolor en sus circuitos de dolor físico por esa percepción que tiene de ese conflicto secundario según McWilliams que es cuando tengo un león imaginario para retomar otra vez la tercera parte que se me adelantaron con el tema del sistema de creencias si empiezo a entender eso que la persona tiene los conflictos simbólicos en la cabeza y cree que tiene un león pero en realidad no lo tiene y necesito resolver el problema de nómina entonces voy y busco programas mentales para resolver el problema de nómina ¿qué percibe mi cerebro? entonces dice ah carajo no tengo el programa de cómo resolver la nómina pero tengo un programa buenísimo que es cómo matar un león entonces irracionalmente eso es lo que hacemos transferencia transferimos el programa para matar un león a cómo pagar la nómina entonces por eso cuando yo voy donde mi jefe y le digo jefe es que mire hoy es 5 y no nos han pagado la nómina pues espérese porque estoy haciendo lo que puedo porque su programa mental le dice que hay que gritarle al león hay que atacar al león cuando aplico el programa mental que no es correcto para resolver el problema ingreso en un ciclo que se llama el conflicto simbólico mi cabeza cree que está matando un animal un león un mamut y mi opción de supervivencia indica que tengo que atacarlo y cómo lo ataco le grito yo no me imagino un hombre de las cavernas matando un mamut y acariciándolo mientras lo mata o sea cuando somos coherentes con el análisis antropológico del mamífero humano vamos a cómo actuaban las cavernas o sea cuando tengan una situación cualquiera que sea y que haya un exceso en donde ustedes se molesten váyanse a las cavernas es en serio cuando entiendan el pensamiento animal regresen digan ah carajo si es que le grité a mi mujer pensando que es que era un león que me iba a comer somos seres racionales pero no somos seres conscientes ¿listo? entonces como no somos conscientes no sabemos qué es lo que la persona el cliente el prospecto está comprando por eso el tercer punto es el valor simbólico lo que el cliente siente que compra yo tengo un bar ¿qué vendo? ¿qué facturo? ¿quién me dice? ¿qué facturo? recuerden que está el chat que pueden abrir micrófonos que pueden compartir tengo un chat un bar tengo un chat ¿qué vendo? cursos de marketing digital muy bien tengo un bar ¿qué vendo? cerveza trago listo ojo ¿qué facturo? cerveza y trago ¿qué vendo? ¿o qué me compras? diversión diversión que pasa el rato listo diversión compartir entre amigos me dice Daisy encuentro muy bien yo tengo un cine de esos cines que son en 3D ¿qué facturo? una experiencia no, no ¿qué facturo? ¿qué facturo? dinero ¿en el concepto de la factura se dice que estoy facturando? sí dispetas bebidas dispetas bebidas las de entrada las boletas de entrada al cine eso es lo que yo facturo ¿qué me está comprando el paciente que va allá? ¿el paciente que está comprando? la comodidad confort confort comodidad una experiencia una ciencia en espaldar yo no vuelvo compran la experiencia me dice Daisy total compran una experiencia es la experiencia que yo veo en el cinema por eso los cines 3D cobran mucho más porque yo escucho me pasó una vez no sé si a ustedes les ha pasado entré a un cine nos fuimos a una película de naves espaciales esto es esto es historia de historia personal hubo un momento en la película en que salió una nave espacial o sea venía de atrás en la pantalla pero incluso me he hecho para atrás porque cuando me acuerdo de la película cuando entró a la nave espacial yo volví a hacer eso porque biológicamente mi cuerpo sintió que la nave venía de allá lo cual es imposible porque la pantalla está al frente pero el sistema de efectos de sonido está alrededor eso es lo que yo pago pago para que me asusten y me hagan creer que estoy metido dentro de la nave eso es lo que estoy pagando la experiencia ¿qué pasa cuando yo vendo un veneno para ratones? ¿qué me compran? una solución curarse de la plaga bueno pero esa solución si pudiéramos definirla emocionalmente ¿qué estaría comprando? no sé yo la andamos muy bien tranquilidad tranquilidad bueno póngale cuidado para que lo empecemos a sentir desde parémonos en en las chancletas del cliente yo me voy como cliente al supermercado yo digo bueno vamos que Daisy es la que está vendiendo el veneno en el supermercado yo le digo hola Daisy ¿cómo estás? mira vengo porque necesito velar por la salud y por la seguridad de mi familia y en aras de eso necesito que tú por favor me vendas un veneno para ratones ¿será que normalmente pedimos el veneno para ratones de esa manera? ¿en un supermercado? no no hay como un tabú con el tema ¿pero cómo lo pido? se toma simplemente ¿cómo lo compro? ¿tú eres un estado emocional cuando voy al mostrador a comprarlo? ¿esté dispuesto a comprarlo para matar ese ratón a cargar con ese ratón sin con rabia mira Carlos emocionalmente emocionalmente va va como con ir con desespero de acuerdo es por eso que el valor simbólico de ese veneno es la venganza ese es el valor simbólico del veneno la venganza así como la experiencia es el valor simbólico del cine y como el compartir entre amigos es el valor simbólico del bar ¿vale? entonces cuando yo entiendo el valor simbólico de mi producto yo entiendo qué es lo que simbólicamente mi usuario me está comprando entonces si yo les digo y ojo con una cosa yo no sé qué vende Ronald ¿listo? yo no sé qué vende Ronald y ya te voy a preguntar Ronald cuando yo entiendo yo qué facturo pero entiendo qué me compran y ya entendí mi propósito y ya entendí el instinto emocional activador eso entra como cuchillo caliente en mantequilla en el cerebro del otro y si resumimos al final dándole una aclaración a la persona y diciéndole mira yo sé que Ronald no mejor Camilo Camilo mira yo sé que el problema con todo esto es que estamos acostumbrados a pensar que los trabajos tienen que ser tradicionales y que tienes que sacar una pensión y que tienes que trabajar para el gobierno para tener una renta fija sistema de creencias cuarto punto pero resulta que no es así Camilo y por eso porque yo lo he vivido y lo he encontrado lo he descubierto y lo vivo en mi cotidianidad te puedo decir que hay otras alternativas Camilo y te garantizo que hay otra forma de existir ¿qué estoy haciendo biológicamente al romperle los esquemas tradicionales de pensamiento es decir su sistema de creencias le estoy diciendo a su psique que fresca hermana no se preocupe yo entiendo que usted está buscando a través de las neuronas espejo iguales o contrarios pero aquí le voy a mostrar otra cosa que es diferente por esa razón cuando nosotros nos dicen nos siembran ese pensamiento limitante usted tiene que ser el mejor ¿para qué? que estrés tan berraco cargar ese muerto yo no tengo que ser el mejor en nada ¿por qué? porque siempre va a haber alguien mejor que yo y si vivo pensando en ese nivel de competencia lo que voy a vivir es tratando voy a vivir tratando de serle leal a quien me enseñó ese pensamiento limitante es decir voy a vivir por una lealtad familiar que es diferente es que yo quiero que mi padre se sienta orgulloso de mí ok entonces vas a arriesgar el hecho de vivir vas a acabar con tu vida solamente para que otro esté orgulloso no tiene sentido haz tu vida sé feliz disfruta vive desconecta para hacerlo tengo que rebalancear mi sistema de creencias el mío el mío propio para poder llegar a entender el sistema de creencias del otro cuando ataco el sistema de creencias la psique entiende que están atacando las formas que tiene de mantener vivo al animal por esa razón activa los mecanismos de defensa estas son las objeciones que pueden presentar las personas cuando como dice cuando erradica erradicamos los paradigmas de vida que son esos sistemas limitantes sistemas de creencias limitantes que tenemos y cambiamos entendemos que el valor más grande que podemos representar ante nuestros clientes o ante nuestra comunidad es ser diferentes cuando somos diferentes y le demostramos a la psique del otro que puede mantener vivo al animal con una alternativa totalmente diferente estamos diciendo parcerita psique mira aquí estoy yo que yo no soy ni igual ni contrario soy otra cosa totalmente diferente pruébame para ver listo pero aquí no estoy utilizando argumentos racionales de ningún tipo Oscar puedo hacer una pregunta las que tú quieras vea esto en el caso uno puede tomar cuando el cliente de uno es el gobierno o el ente territorial lo debe mirar al igual como lo estás planteando como un cliente humano persona o no quiere uno llegar a ser ese eslogan de siempre de que el gobierno el estado es incompetente o sea no caer en esa en esas mismas palabras de lo que lo ven los ciudadanos al estado en su mayoría entonces de qué manera se abordaría no te estoy diciendo que en qué pero es que el caso nuestro es el cliente para nosotros es la institución pero con un servicio a su gente a su territorio a sus ciudadanos es lo mismo Yolanda es exactamente lo mismo o sea las instituciones también se mueren las instituciones se mueren de hecho yo no sé si tú las he escuchado pero cuando uno trabaja para el gobierno y tiene como su cliente el gobierno uno dice cuál es el momento de más de más pánico tuyo en la vida yo sufro sufro con fenómenos naturales como los temblores temblores que son constantes pero hay un fenómeno natural con el que yo creo que te da insomnio y tienes que tomar pastillas para dormir cuál es me afano por una alguna cosa de mis hijos que estén de pronto viajando de noche te lo voy a decir y tú me validas si es cierto o no es cierto y es el fenómeno natural que yo me refiero es el cambio de gobierno es que no te escuché es el cambio de gobierno ajá ya cuando van a haber elecciones tú cómo te sientes relajada y tranquila ah no es que elecciones pero no eso yo sigo porque a mí me tienen que llamar después sí no 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 me siento relajada cuando aprendí del estado del estado y el sentido que tiene el estado no soy tan relajada listo ¿por qué no te sientes tan relajada? porque entiendes tú sí que entiendes que hay una zona de riesgo y es posible que tú dejes de percibir ese ingreso que tienes entonces entras en una zona de miedo porque no tienes nada asegurado tienes un león al frente activas los mecanismos de defensa secundaria entonces se te inflama el colon porque ese es el estado el estado biológico es coherente con el pensamiento o el estado del conflicto simbólico que tengas en tu vida por eso desde la bioneuroemoción no existen las enfermedades existen los estados biológicos no más entonces bueno ¿qué pasa? el estado también se muere o sea los periodos de gobierno terminan y tienen que cambiar ¿y cómo se adaptan los que llegan? con los mecanismos de adaptación y supervivencia que tengan si era robar pues robando si era apoyando a la gente pues apoyando a la gente ¿me explico? ¿me copias? o sea aquí uno no puede pensar en que esto es bueno o es malo si yo te pregunto ¿el sistema funciona? ¿tú qué me dices Yolanda? poco funciona ¿según quién? no funciona ¿según quién? la percepción yo como ciudadana ya entonces ahí viene un tema ¿el sistema está diseñado para ti? no ahora te vuelvo a preguntar ¿el sistema funciona? no no funciona ¿crees que no? para de ella mira en Colombia ha aumentado más o menos en un 500% el nivel de hectáreas sembradas de coca en los últimos 20 años te vuelvo a preguntar ¿el sistema funciona? depende de los intereses para mí el sistema es perfecto lo que pasa es que el sistema no está enfocado al desarrollo del ciudadano y ojo no estoy diciendo el gobierno de tal lugar no estoy diciendo el sistema de gobierno que tenemos implementado nosotros que es el sistema de gobierno de todos los latinoamericanos y todo ese tema el sistema de gobierno no está enfocado hacia que el ciudadano de a pie pueda cumplir ya te entiendo ¿ves? lo que pasa es que a ti te metieron en una programación mental que te dice que el gobierno debería funcionar para el ciudadano pero eso es un estado ideal ¿sí? cuando yo empiezo a entender eso ¿qué hago? me vuelvo responsable de mí mismo ¿qué ocurre con mi vida? lo que yo decía que pase yo no estoy esperando al gobierno a que me supla mis necesidades que si tengo la posibilidad de contratar con el estado contrato ¿por qué? pues porque estoy cambiando mi tiempo por el dinero de ellos para lograr bienestar y abundancia ¿en quién? en las personas que vayan a tomar si es así si no es así no me interesa ¿cuándo no es así? cuando me dicen venga Oscar fírmeme este contrato pero ¿cuánto cobra usted? ah yo cobro 10 pesos ah póngale 15 ¿sí? ahí no participo porque mi propósito no incluye eso entonces cuando entendemos que tu existencia en este plano es responsabilidad tuya ya ahí vas más tranquila o sea el gobierno haga lo que quiera o sea pues haga lo que quiera en términos comerciales yo sé que soy responsable de mí mismo y sé que tengo que tomar acción sobre lo que ocurre en mi vida ¿vale? María adaptabilidad de acuerdo no es más no hay lío con eso pero eso pero eso no es un poco egoísta Oscar porque cuando uno reconoce yo no soy en lo que estás diciendo si estoy resuelto lo mío y lo mío es mío y me está resuelto el Estado que haga lo que quiera pero si es que el Estado vive de mí vive de nosotros se sostiene con lo de nosotros entonces ahí es cuando uno dice es el derecho y en lo mínimo ¿no se encuentra tu propósito? y que tu propósito esté alineado con esa búsqueda no total 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 pero ah bueno y mira cómo te lo respondo o sea mi propósito es que haya abundancia y bienestar en los demás ¿te parece que es egoísta? ahí está ahí está ¿qué pasa si sumamos muchas personas buscando ese mismo propósito en este plano? está bien o sea el gobierno se vinculará algún día pero para mí va a seguir siendo una figura como otras figuras corporativas que existen ¿ves? en donde si me dejo afectar por sus esquemas coordinados por seres humanos va a poder caer en una en una visión no objetiva de la situación y ahí tienes que tener en cuenta que para tener el entendimiento de la realidad tienes que tener en cuenta que hay verdades arbitrarias verdades contextuales y verdades absolutas ¿sí? cuando entiendes las verdades absolutas te das cuenta de que no existen cosas buenas ni malas simplemente existen cosas creo que ahí nosotros podemos entrar a ser el papel de agentes de cambio por lo menos estos espacios donde nos permiten reunir por lo menos más de 20 personas que estamos como en la misma búsqueda del emprendimiento donde tenemos esa idea con ese toque innovador estamos ya como encaminados en ese proceso y de alguna u otra manera vamos vamos siendo parte de de eso que queremos ser de encontrar el propósito y de ayudar y aportar para que las cosas empiecen a ser mejor empiecen a ser a ser de pronto a dejar un poco la doble moral totalmente de acuerdo mira cuando yo transmito mi propósito y logro demostrar que genere un cambio y una transformación en las personas cuando yo logro demostrarle a las personas que yo a mí no me interesa venderle a nadie me interesa ayudarle a otra persona que transforme su dolor en alegría en felicidad en bienestar cuando yo logro conectarme de esa manera mira hacer un elevator pitch es facilísimo es facilísimo instinto emocional activador propósito valor simbólico y transformación del sistema de creencias limitantes ahí encuentro yo todos los argumentos para poderle decir a las personas enchufarlas y llevarlas a enamorar y llevar a que se enamoren de lo que yo estoy haciendo y ahí viene la quinta que lo decía alguien hace un rato lo decía pertenecer a la tribu cuando yo logro desarrollar todo un proceso para que la gente pertenezca a una tribu logro que los espejos se activen lo más que puedan porque le estoy diciendo mira es que vas a pertenecer a una manada que ya resolvió ese chicharón mi hermano o sea no cero rollo métete para acá que con nosotros vas a resolver ese problema y vas a pertenecer a esta manada y es uno de los activadores más profundos que hay también señor alguien quería participar por ahí entonces ya se acerca ya se acerca el cierre voy a cerrar y voy a ir orientando el cierre a lo siguiente hay un proceso hay un proceso que se llama el el product launch formula es un proceso de lanzamiento de productos puede ser productos digitales productos físicos productos lo que sea búsquenselo lo voy a escribir aquí en el chat de Jeff Walker cuando ustedes conozcan el product launch formula de Jeff Walker se van a dar cuenta que existen una serie de procesos de persuasión en donde yo me anticipo a todo lo que va a ocurrir con el usuario y puedo crear una conversación de tal manera que cada vez que me siento hablar con él logro que él comprenda que si sigue ese proceso que también llamamos el viaje del héroe por una teoría de Joseph Campbell se los dejo aquí escrito si logramos demostrarle que él puede hacer ese viaje del héroe y transformarse con nosotros vamos a lograr llevarlos al cierre pero si no demostramos que hay una transformación olvídense es mera carreta lo que estamos vendiendo ahí es donde ponemos el tipo con la valletilla roja al frente que ustedes han visto que esa es la forma como venden en los restaurantes en la carretera yo digo que para asumir ese papel en el contrato deben decirle tiene ideaciones suicidas o sea si si lo contratamos si no no porque la conducta el tipo que sale con el trapo rojo a la calle a soplarlo es casi echarle encima los carros para hacer que entren eso es lo porque yo puedo hacer tratar de forzar a alguien a que me compre no 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 le demuestro que se puede transformar con mi producto si lo logro demostrar bacano si no apague y vámonos porque maestro estamos encerrados estamos secuestrados laboralmente bueno búsquense esos temas de Product Launch Formula Jeff Booker El Viaje Lero y Joseph Campbell si alguien quiere si alguien quiere hacer este ejercicio de manera personalizada con el mayor de los gustos yo les voy a decir lo siguiente para cerrar acá y es esto ustedes los invito a que tomen tengo un entrenamiento gratuito está en estas diapositivas las diapositivas las tiene César o si no lo pueden hacer agendándose en esta dirección agenda.osabuena.com por haber participado en este ejercicio ustedes tienen derecho a 30 minutos personalizados conmigo sin ningún tipo de costo ¿vale? para que podamos ahondar en el ejercicio de Elevator Pits de cada uno de ustedes tengo un entrenamiento gratuito que al hacerle clic en este en este enlace en el de estas diapositivas pueden seguir ese entrenamiento gratuito está en YouTube entonces y tranquilos no se preocupen que soy coherente no les voy a vender nada necesito que validen que con más de esto que hemos visto hoy en dos horas ustedes pueden resolver sus problemas si lo valía excelente rico si se transforman excelente rico y pueden reclamar ese regalo los 30 minutos en este enlace ¿listo? y si se dan cuenta estoy siendo coherente totalmente con todo lo que les he explicado mi única meta es resolverles el problema ya señoras y señores muchas gracias por el tiempo que me han regalado y en el que me han permitido compartir con ustedes siempre digo una cosa y es que el tiempo es muy valioso por una razón porque nunca vuelve jamás lo podremos recuperar por esa razón estoy supremamente agradecido con ustedes muchas muchas gracias por la invitación César esa invitación que desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja me han hecho para poder participar en este espacio formativo con todos ustedes muchas gracias quiero que me cuenten por favor ¿qué se llevan? ¿qué opinión les merece este ejercicio que hicimos en la tarde de hoy? quiero que me den sus opiniones ¿qué opinan de la formación de dos horitas que tuvimos? ¿cómo les pareció? ¿les agradó? ¿creen que les sirve? ¿les hace sentido? ¿si y no? ¿qué ocurre? por favor muchas gracias bueno yo opino que usted tiene la panela para eso buenísimo muchísimas gracias muchas gracias a ti Daisy ¿alguien más iba a dar un aporte? perdón Oscar dale la parte de cómo cómo uno debe vivir ¿sí? porque realmente nosotros como seres humanos nos preocupamos por tantas cosas en esta vida que no sabemos aprovechar cada momento como lo que acabo de decir cada el tiempo es valioso nosotros nos dedicamos a ser no sé como a ocupar tantas cosas que realmente no abarcamos hay que dar un sentido un propósito hace tiempo que tenemos muchas gracias Julieta ¿todavía ni vas a decir algo? sí Oscar mira muy valioso pues este entrenamiento nos deja muchas cosas muy muy profundas que analizar sobre todo el tema de no es vivir el día a día vivamos el segundo a segundo porque el día a día tiene 24 horas y el tiempo es tan valioso que si nosotros nos ponemos a vivir el día a día desperdiciamos muchos segundos diarios entonces es como ese como ese punto como ese es mi punto de vista y lo que me llevo pues de esta de esta reflexión muchísimas gracias Oscar muchas gracias a César y a la Cámara de Comercio por todos estos aportes tan valiosos a nosotros los emprendedores muchas gracias a ti Fabián tú dices una cosa súper maravillosa de lo siguiente mira los millonarios también tienen 24 horas en su mismo día la cosa es que estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo y como nos estamos enfocando por esa razón los invito que por favor indaguen que es el el Product Launch Formula si alguien quiere tener más información sobre cómo hacer lanzamientos tipo 5 en 1 es cómo hacer que su speech lo hagan una vez pero les deje ingresos de 5 dígitos en 7 días hacer un 5 en 7 perdón con mucho gusto me contactan en la agenda y les explico cómo hacerlo bueno no sé si hay otra participación quién más quiere participar quién más quiere opinar yo hubiera querido ver esta presentación de minuto y 45 segundos te la comparto en privado con mucho gusto te la comparto en privado Oscar gracias con mucho gusto Ronald mi hermano no gracias de verdad que esto lo motiva a uno cada vez más a meterle más las fichas a los proyectos a que nos falta yo soy de los que digo que cada día uno aprende algo nuevo y hoy me llevo un gran aprendizaje y de verdad que transmites una súper vibra mi hermano muchas gracias por eso qué bacano me alegra que pueda incidir de manera positiva en tu vida y en tu emprendimiento machos no sé César tú que tengas para pero fue que pena una pregunta ¿en dónde le podemos contactar para la clase gratis? ya les dejo aquí en el chat el enlace de todas formas te lo voy diciendo es http2.slash slash agenda punto osabuena punto com o mi whatsapp 57311 5311 489 aquí dejo dejo mi whatsapp ahí dejo el whatsapp en el chat ahí está ¿vale? ese es el enlace de contacto para quienes quieran tomar el espacio y con el mayor de los gustos bueno Oscar muchísimas gracias veo pues acá estoy mirando el facebook pues es que se me perdieron algunas preguntas pero hubo más de a ver más de 58 comentarios pues todos agradeciendo la conferencia muy contentos pues con los resultados de la conferencia y para los que me los que estaban preguntando el tema de dónde queda grabado en el facebook de la cámara de comercio pueden volver a replicar el taller las veces que las veces que necesiten ahí queda colgado en el facebook de la cámara de comercio de la cámara de comercio de Barranca Bermeja entonces lo pueden volver a ver un agradecimiento especial para todas las personas que se conectaron tuvimos aparte de los de los del Trenasi Emprende tuvimos alrededor de 50 personas también conectadas más las otras que seguramente estuvieron de pasón y 50 que se quedaron toda la mayoría del tiempo acompañándonos en el taller entonces Oscar muchísimas gracias por eso yo te quería hacer una pregunta señor dime como les dije al principio los chicos y las chicas que están aquí en el grupo la otra semana tienen el pitch de 3 minutos de manera y ya tú lo abordaste en toda tu conferencia pero de manera muy sencilla y clara qué mensaje y qué recomendación les darías para vender esa historia poderosa en esos 3 minutos bueno tú la vendes en 2 pero ellos tienen ellos van a tener 3 la otra semana el resumen es súper rápido el instinto emocional activador eso lo tienen ahí en el documento ¿listo? después el propósito busquen el ikigai cuéntenlo después ¿sí? dense cuenta que yo les digo a ustedes el instinto emocional activador se resume cubran el miedo reduzcan el esfuerzo aumenten el placer para que resuelvan el problema cuando resuelven el problema y dan el propósito hay una conexión brutal brutal después de eso denle a entender que ustedes entienden que ya comprendieron qué es lo que ellos sienten que compran valor simbólico ¿listo? cuando ya ustedes verbalizan el valor simbólico es que mira César yo entiendo que tú lo que estás comprando es la posibilidad de resolver todo esto de manera fácil y rápida es decir cómo hacer tu pitch en 2 minutos que eso es lo que tú necesitas para cumplir los objetivos que tienes y que todas esas personas puedan convencer al 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 inversionista ¿sí? entonces ya te estoy diciendo qué es lo que tú sientes que compras yo que digamos yo que facturo una formación en la en la en la cuenta de cobro que yo te puedo pasar dice formación de Oscar Valbuena ¿sí? pero lo que tú me compras es la posibilidad de resolver un problema en 2 minutos ¿listo? después de eso hablen de las creencias limitantes César mira yo sé que a ti te han dicho que es que es muy complicado armar un rollo que persoan amor y venda en menos de 5 minutos pero te digo lo hago en 2 y lo hago en una manera que emociona apasiona y enamora a las personas entonces esa es la forma como se puede hacer el speech de una manera totalmente rápida les garantizo que se echan de a medio minuto por cada una de las cosas si al caso en 2 minutos lo pueden hacer el que quiera validar el el pitch por favor contáctenme y yo les colaboro con mucho gusto bueno ahí tienen herramientas más y digamos que a lo largo de este programa que ya casi que llevamos 2 meses Oscar y como te decía al principio que hoy estamos finalizando y cerramos con broche de oro y creo que todos los participantes comparten la misma apreciación que yo y es que estas herramientas que nos ok estas herramientas que nos has brindado hoy estos comentarios estas experiencias creo que nos nos han han llenado espiritualmente y profesionalmente y han dado esas herramientas a los emprendedores y a empresarios para continuar entonces Oscar me resta en nombre de Cámara de Comercio Barranca Bermeja hola ¿cómo estás? presento al famoso Martín del que les hablaba que lindo mi motor y mi principal pasión hola Martín hola muchachos mira eres muy lindo igualito al papá bueno entonces entonces para ir finalizando Oscar muchísimas gracias de nuevo chicos nos vemos el miércoles a partir de las 2 de la tarde ya Rosemary les envió la información entonces al público que se conectó y a todos ustedes muchísimas gracias por este por participar de este taller y Oscar nada la Cámara de Comercio Barranca Bermeja las puertas las puertas abiertas para ti lo que necesitas con muchísimo gusto y de nuevo muchísimas y muchísimas gracias por vincularte al programa Renace y Emprende programa que lideramos Cámara de Comercio Barranca Bermeja Agencia de Reincorporación y Normalización para la Paz Cruz Roja Alcaldía de Barranca Bermeja y el SENA a través de Fondo Emprender y que gracias a ellos siempre ha sido posible este programa en su quinta versión entonces bueno muchísimas gracias y nos vemos entonces en una próxima ocasión lo único es que por favor les haga llegar la presentación para que tengan el resumen y el ejercicio de trabajo ¿listo? ya ahorita se las paso por WhatsApp te la voy a volver a pasar para que quede con el ejercicio de hoy ¿listo? ok listo perfecto muchas gracias muchas gracias a todos chao chao gracias chao chao chao